¿Qué es la empresa Stoller? La protección y nutrición de cultivos, radicada ya en Dominicana, más de 10 años. La conferencia, nutrición y uso de hormonas en plantas de vivero de mango y aguacate. Con ustedes, Jorge Luis Paredes López. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para compartir algunas experiencias en estos últimos años en México, 12 años, 14 años en Perú, de ir aprendiendo cada día, ir aportando ciertas estrategias para ciertos problemas muy viejos. Y la verdad trataré de ser muy didáctico y no duden en preguntar. Vamos a hacerlo en dos fases. 45 minutos en la etapa de germinación y crecimiento. Y vamos a dar 10 minutos de error de preguntas. Luego, 30 minutos sobre la parte productiva. Y cómo incrementar más rendimientos y calidad de fruta. Lo haremos 30 minutos más. Y hacemos otro error de preguntas de 10 minutos. Si hay alguna duda que ustedes creen conveniente, que no está clara, no duden en alzar la mano. Y yo soy alador. Hablar de hormonas, la verdad que pasan los años y no aprendo nada y sigo más ignorante que allá. ¿Por qué? Porque tenemos que ir adaptándonos al calentamiento global que está pasando últimamente. En los últimos años, los cambios climáticos. Y que tenemos que ir adaptando ciertas estratégicas para tener un entendimiento en el lenguaje de la planta de mango. O en otros cultivos. Tenemos que identificar primero qué cofactores nutricionales se ven afectados cuando tengo temperaturas mayores de 28 grados. O dependiendo la etapa fenológica que me encuentre en ese momento. O cuando bajan menores de 18 grados, 15, 14, 10 grados. Y tenemos que ir identificando qué nutrientes se ven afectados en ese momento para poder minimizar algún problema de estrés. El otro también, en función del clima, tenemos que ir pensando qué cofactores hormonales se ven influenciados de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. Para poder complementar y minimizar los problemas. Los poquitos años que yo tengo, la verdad que voy aprendiendo cada día y creo que los mejores maestros son las plantas y el agricultor que nos da la oportunidad de trabajar. Es importante a nosotros que, por ejemplo, identificar qué es una bioestimulación. Algunos dicen que es una manipulación, otros dicen una intervención. Pero creo que el valor de la bioestimulación es un arte para poder contribuir, por ejemplo, en cualquier evento fenológico y poder contrarrestar y minimizar las condiciones de estrés. Entonces, ¿me pueden apoyar con un micrófono para la mano? Entonces, y es importante nosotros también conocer la parte de los procesos fisiológicos y cómo actúan durante todos estos procesos. Si yo siembro una semilla, muchas gracias. Si yo pruebo una semilla, por ejemplo, preparo una plátula, luego preparo la estructura vegetativa, luego me voy a la parte de formación de brote, ¿cómo tengo que intervenir para manejar el número de células para cada proceso fisiológico? La formación de la hielo, la maduración del brote, la floración y la frutificación. Todos estos procesos, por ejemplo, tienen que ver y contribuyen a diferentes rutas metabólicas y fisiológicas que terminen en proceso fisiológico, como por ejemplo, cómo producir más azúcares para que la planta tenga energía en todos estos procesos fisiológicos. Cómo producir más, por ejemplo, producción de aminoácidos, proteínas, hormonas de crecimiento. Lo otro, la vida útil de la raíz para tomar cada uno de esos elementos que se puede la acaparable. Porque muchas veces nos da sorpresa la raíz y muchos de los desórdenes fisiológicos inician la raíz. Y no entendemos aún los problemas que lo vemos en la parte aérea, que es una respuesta de la parte de la raíz. Entonces, todos estos procesos de las rutas metabólicas tienen que ver en lo que es el crecimiento, la floración, la frutificación y la marra de frutos y la fruta cosechada. O sea, las características de calidad, tamaño, peso, color, grados, brics y vida de anaguelo. Entonces, todos estos procesos fisiológicos nosotros tenemos que cada vez entenderlo. Y todos estos procesos fisiológicos tienen mucho que ver en el momento en que se encuentra el cultivo. Y cómo minimizarlo todos estos problemas que en un momento dado se ve afectado su potencial genético. Cada célula, en cada evento fisiológico, tiene una misma secuencia hormonal. Y todos contribuyen a una división celular, al adelgamiento celular y también muerte de la misma. En cualquier evento de estos procesos fisiológicos, si la planta o las semillas no está en condiciones para germinar, pues se verá afectado su balance hormonal en el momento de la germinación. O el momento antes de poder someter a esa semilla que germina. Y cada un evento tiene una hormona que contribuye para todos sus procesos fisiológicos. Pero cuando hay estrés, se ven afectados ese balance hormonal. Este es el ciclo del balance hormonal de todo el proceso fisiológico. Y comenzamos desde el momento que inicia la germinación. Inicia todos los procesos metabólicos. Nace una raíz. Y esa raíz comienza a producir sus hormonas en la raíz. Y hay hormonas que se producen en la raíz que se llaman las hidroquilinas. Hay hormonas que inician en la parte de crecimiento, en los puntos de crecimiento, que se llaman las ausinas. Hay otras hormonas que contribuyen en la parte reproductiva que produce la misma semilla. Como son las gibralinas y también son las ausinas. Y en cada evento fisiológico, pasa la etapa, inicio a floración, tengo que beber el equileno fisiológico para dar inicio a la floración. Pero también tengo que tener el equileno fisiológico y ácido psíquico para entrar a la maduración. Y todos estos procesos hay que entenderlo. Por ejemplo, estos días que he estado acá en la zona, veo un problema en la población de la semilla. Que más en el momento que hablemos, se van a dar cuenta. Y lamentablemente nos damos por las sorpresas que el efecto temperatura y deltas mayor de 18 grados y excesos de humedades, se está afectando la formación de la semilla. Y cuando estoy en el mercado, fuera del mercado de exportación, pues vienen los problemas de desayuno fisiológico como pudrición de la semilla. No hay una uniformidad en la maduración. Y eso simplemente tiene que ver en la parte de la flor y en la parte del fruto. Y yo creo que se puede aportar y se puede minimizar si es que nosotros pensamos en la parte productiva, sobre la vida útil del grano de polio, la formación del lóbulo, la formación de la epidermis, la semilla o los embriones. Tenemos que trabajar en ese sentido. Y tiene momentos claves en mango. Trabajar, piensen, siempre nosotros, en nuestra cabeza, dice que tenemos que someter a estrés al mango para dar inicio a la floración. Someter a estrés es incrementar niveles de etileno para dar inicio a la floración. Lo sometemos, pero luego no regulamos al etileno. Continuamos y me afecta la polinización. Y especialmente el grano del polio. Poliniza y tengo calidad de florecimiento. La fruta tiene 2 milímetros y hay el evento del balance hormonal que tenemos que intervenir para preparar que esa semilla crezca igual que la envoltura que tiene esa semilla uniformemente y que no ha llegado la maduración, no haya rupturas y luego una pudrición interna. Entonces creo que el trabajo en ese sentido, como es el dólar, vamos a implementar y algunas empresas que hemos visitado, corregir para minimizar los grados estrés para tener una fruta de buen calibre, de buen tamaño y herida de anaquel, con grados brics y con buen sabor y buen olor. ¿Por qué es lo que nos exige el mercado exterior? Entonces todos estos procesos me hablaron para vivo hablar, pero es muy, creo que tendría y necesitaría 3 días para hablar todo este. Pero voy a ser muy puntual. Por ejemplo, cuando hablamos de una semilla y de su establecimiento, primero tengo que pensar ¿qué días antes coseché esa semilla? ¿Qué cantidad de azúcar se acumuló en los codetilidones de esa semilla? Y si está en condiciones, ¿cómo lo puede volar? Es muy simple. Ábrelo, ve la estructura de las semillas y toda la parte de la envoltura de la semilla está uniforme y esa semilla es de buena calidad. ¿Tienes más dudas? Cortadlo por la mitad y si no hay una pudrición interna, es una buena semilla. Puedes tomar las semillas al azar y puedes evaluar para que después no te cobre la factura y no monga la germinación. También vamos a hablar en la etapa de crecimiento cómo formar más que todo azúcares. La planta vive de energía y el desgaste energético por condiciones de estrés se ven afectados. ¿Y dónde está eso? Es cómo saber que esa hoja toma suficiente cantidad del sol. Cómo esa hoja toma suficiente cantidad de agua y nutrientes y hormonas para formar los tubos conductores y producir las fotosíneas. Cómo el CO2 y todo el proceso fisiológico para producir más carbohidratos y metabólicos secundarios. Energía, agua, hormonas, aminoácidos, proteínas, grasas. Y eso lo tenemos que ir trabajando constantemente. Y cuando llego a la floración, tengo que pensar en la vida útil del granulopoli y eso está determinado por las hormonas y, por cierto, carbohidratos. Igual momento, al momento del cuajado del fruto, lo mismo, qué cantidad de azúcares he producido y he direccionado para formar la fruta. Y en especial el óvulo, el embrión, la semilla, la parte que se consume y también la parte de la división entre la pulpa y la cáscara. Y es importante allí que el evento que nosotros tenemos que ver para exportación es trabajar de la caída de pétalos durante 45 días de ese evento. Ahí se están determinando todas las características de calidad de esa fruta. No solamente la semilla, no solamente la parte que se consume, no solamente la cáscara, sino la cantidad de color que va a tener esas semillas. Importante las lenticelas. Las lenticelas durante 45 días se está determinando en su número de células para encontrar cualquier efecto de estrés. Y allí está nuestro trabajo. Y luego lo demás es cómo movilizar los azúcares que yo he producido durante todo el proceso fisiológico y llevarlo a la fruta. Porque la fruta produce dos hormonas que manda la señal a la hoja y le dice qué cantidad de agua debe venir, con qué cantidad de azúcares debe venir, con qué cantidad de calcio debe venir, qué cantidad de potasio. Y luego la semilla lo distribuye en función de la luminosidad que va percibiendo esa fruta. Y el trabajo está ahí. Si mi semilla no es funcional, problemas de características de calidad de esa fruta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Céline, por favor? Seguimos. Vamos a dejar la pregunta. Ok, gracias. Entonces, cuando uno habla de una semilla, tenemos que hablar de la característica de la semilla. Y esto está, son la parte de una semilla que está constituida por una cascarilla, que es la que protege a la semilla durante todo su proceso fisiológico y hasta el momento de la germinación. Tenemos que hablar de las características de los cotiledones. Y también, el almendro de hilos, los ovarios, el tipo de semilla para sembrar. Es importante nosotros que dos semanas, máximo dos semanas después de la cosecha, pues tenemos que preparar esa semilla para sembrar. El otro proceso también es retirar la testa para acelerar la germinación. Ojo, cuando tú quitas la testa hay dos hormonas que están allí. Y eso tenemos que minimizarlo para poder despertar esta semilla. Para que la germinación sea más uniforme. Y no sea tres semanas después. Debe ser en condiciones normales a tolce días. Pero hay hormonas que contribuyen a reducir el porcentaje de la germinación y que se dan largo. Hay que minimizar las dos hormonas simplemente. El etileno y el ácido oxísico que ponen en dormancia. Y la fuente de minimizar es el agua. Y el otro son otras hormonas que son las orcinas y las quimeralinas para bajar los niveles de tolce y ácido oxísico para iniciar la germinación. Ya todos conocemos lo de que se ha constituido un embrión y creo que es importante saber identificar y determinar las características de una buena semilla. También sabemos que la semilla es la planta madre y ella entra en reposo antes de. Para que después de despertar antes de antes de entrar a la dormancia necesita dos hormonas para dormir. Y después cuando yo siempre necesito dos hormonas para despertarlo. De la misma manera cuando debemos definir y ustedes creo saben cuáles son sus patrones y cómo lo definen las características cuando esa semilla llegó a su madurez. Y luego esa semilla entró a la dormancia. Y eso tiene mucho que ver con las condiciones de temperatura. Cuando hay estrés cambia totalmente la parte interna de la semilla. Y eso hay que relacionarlo mucho con la temperatura la oxigenación la iluminación el tipo de sustrato a utilizar ¿no? Para que todos estos mecanismos fisiolos permitan una germinación uniforme. Entonces pero hay condiciones externas que debemos nosotros identificarlos y esto es saber la maduración fisiológica de esa semilla. La viabilidad de esa semilla agarren si es semillas y pongan en una bandeja y en una prueba muy rápido. Y ustedes van a valorar si tienen el 70% el 80% si tienen el 99% etc. Pero hay que hacer de esas pruebas si no tiene la maduración fisiológica de esta semilla pues tengo problemas. Si la semilla encuentra germinado dentro de la envoltura es un problema y hay riesgos de problemas de enfermedades y hay que tener mucho cuidado. y el otro son los factores de temperatura los factores tampoco no hay que inundar porque al inundar no hay oxigenación y puedes puedes contraer otros o una consecuencia de otros problemas. La temperatura la oxigenación en tu suelo o en el sustrato o en la bolsa que estás trabajando. Entonces esta situación tenemos que ir viendo. Entonces cuando yo inicio una germinación lo que hago es primero hidratar y luego esta hidratación contribuye a minimizar a dos hormonas de la adormacia e incrementar a otras hormonas como son las gibralinas para despertar esta semilla. De la misma manera una vez que germina la raíz comienza otra actividad hormonal porque la raíz comienza a producir hormonas y justamente es detrás de la cofia que se llama la citoquilina para comenzar la división celular de la hoja del brote y luego consecutivamente la formación de ellas mismas para tener un buen almacivo y luego llegar a los cuatro meses a trasplantarlo o hacerle la parte que corresponde que son los internos. Entonces les decía siempre cuando yo iniciamos el proceso de germinación es importante reducir dos hormonas al etileno y al ácido psíquico como la hoja con ausinas gibralinas y citopilinas para comenzar su vida antes de esta raíz y la forma como se mueve es cuando más adelante voy a hablar del proceso fisiológico para dormir una semilla tiene que entrar estas dos hormonas el etileno y el agua para despertar necesito otras hormonas de crecimiento y se lo puedo aportar el agua el sustrato y luego todo el proceso que nosotros requerimos entonces y este es el tipo de semillas que ustedes ya conocen creo que van a hablar mucho sobre esos tipos de semillas y la que más se recomienda de la colectronica que cumple ciertas características para la parte productiva entonces el mago tiene una germinación coge sus cotiledores se quedan enterrados abajo y primero nace la raíz y luego en la superficie se abre el broto entonces se culmina todo el proceso de germinación cuanto se ve las plantillas entonces el tipo de siembra hay que también tenerlo en cuenta para poder tener la conformación de la estructura radicular yo creo que ustedes ya manejan los tipos de viveros siempre hay que dejar espacios el tipo de bolsa que nosotros debemos utilizar los meses que porque el tipo de bolsa me determina los meses que voy a tener en mi vero y definir qué tipo de planta necesito para definir el hígado y aquí están las características dependiendo de la zona puede ser de 4 o 6 meses el diámetro del tallo cuántos milímetros debe tener y la altura donde lo debo hacer para que nosotros podamos llevar una planta de buena calidad al pago entonces hay dos formas de incrementar la germinación lo puedes hacer a través del agua o lo puedes hacer un bioestimulando a una semilla un gran deber que aocinas y gilaginas y citopinidas para regular el nivel de etileno y acidad psícico que está en dormancia esa semilla y lo puedes hacer un centímetro necesitas nada más por riego que tú puedas hacerlo y aquí vale por 3 semanas cada 7 días porque es la vida útil de esas hormonas que se mantienen para cumplir todo el proceso fisiológico en el momento dado que estás interveniendo y para que cumplan características y tener un brotamiento uniforme con buenas características de calidad de tu brot eso es con referencia a la germinación ya cuando dentro a la parte de establecimiento ya es otro proceso hormonal que tiene que ver por ejemplo las ausinas se producen en los puntos de crecimiento y su función principal direccionar los azúcares a las zonas de mayor demanda raíces brotes yemas flores o frutos también contribuye a lo que es división celular y esto se produce en los puntos de crecimiento la citoquinina se produce en las raíces cada 12 a 14 días hermano la citoquinina sube en sentido contrario de la gravedad y la ausina baja en sentido contrario de la gravedad cuando queremos definir una raíz manda señal la raíz le dice la ausina baja con agua y azúcar y calcio para definir y ubicarla en las zonas de mayor demanda para determinar la forma que debe crecer esa raíz y lo otro es la multiplicación y división y el agregamiento celular cuando la citoquinina sube a la parte de la yema y en mayor cantidad se junta con la ausina y determina si es floral o es vegetativo cuando la planta te manda otras señales y hay lluvias hay temperatura alta o hay nublados la yema cambia hormonalmente y manda otra señal que quiere ser vegetativo entonces que tengo que hacer para regular ese balance hormonal y hay formas de hacerlo lo puedes hacer a través de las raíces o a través de la pilafolia la otra hormona que se llama el etileno el etileno fisiológico es el inicio a la floración es inicio a la maduración y es inicio también juntos con un ácido oxígenico entrar a la dormancia pero cuando hay estrés caída de flores y frutos pudrición interna de la semilla el caso del ácido la giberalina se produce también a las raíces y se suben a la entrenura pero también la semilla cumple esa función de producir giberalina y oxígeno la giberalina te indica que velocidad debe ir los azúcares y el agua el potasio y el calcio a las zonas de mayor demanda pero cuando hay estrés cambia su ritmo y se van los puntos de crecimiento y que hace que me roba azúcar a las zonas que yo estoy necesitando la giberalina es como un globo que se hincha es el que determina el alargamiento celular por eso hay hormonas del estrés que se producen en las raíces y hormonas del estrés en la parte aérea es importante determinar como se trabaja estas hormonas para minimizar y contrarrestar cualquier tipo de estrés entonces todo este proceso fisiológico trabaja en conjunto las auxinas y las citoquininas inician el nacimiento de la nueva célula divide el número de células división celular las citoquininas y las auxinas y las citoquininas contribuyen a expansión celular y todas estas contribuyen a la diferenciación auxinas y citoquininas diferenciación celular en cualquier punto o etapa fenológica de lo que nosotros estuviéramos diciendo quiero una hoja quiero un brote quiero una hierba quiero una flor una fruta hay momentos que de mucho valor que contribuyen el balance hormonal de las plantas quiero más brotes por ejemplo incremento los niveles de auxinas y más citoquininas y defino un brote quiero flores y frutas tengo que buscar el equilibrio y quiero más raíces también de la misma manera tengo que buscar el equilibrio de la forma como debe crecer una planta entonces los brotes son tejidos nuevos que proporcionan auxinas en los puntos de crecimiento y ellos dirigen después que se realiza la fotosíntesis la producción de carbohidratos y metabolitos secundarios en la parte interna de la célula en la mitocondria a las zonas de mayor demanda pero cuando la planta pierde las estreses ahí es el problema el mango dice que produce de mil cuatrocientas el aguacate produce de un millón cuatrocientos a mil un millón seiscientos flores el mango dice que por cada panícola puede producir doscientas a seiscientas flores tantas panícolas tengo un mango y solamente debe coger 0.005 por ciento o sea quinientos frutos por año a medio kilo o cuatrocientos gramos miren el potencial genético que se tiene pero por efecto de estrés a veces muchas veces solamente cosechamos el diez el quince el quince y el veinte por ciento o el treinta por ciento y los tipos de estrés se le ha afectado por cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche o tres tres horas mayor de veintiocho grados se degradan las citoquininas de dieciocho a catorce o diez grados se degradan las alcinas y me ve afectado todo su proceso fisiológico y más cuando estoy en floración y en frutificación entonces siempre hay que tener en cuenta para un establecimiento de cualquier cultivo especialmente del mango cumplir con las características de temperatura que no llegue a mal nosotros necesitamos el mango para madurar a treinta y tres grados si pasas a treinta y seis los azúcares se están quedando en la hoja el calcio se queda en la hoja cambia el pecho de la célula en la hoja y la hoja no produce azúcar y peor cambia el ritmo hormonal y los azúcares en lugar que vaya la fruta se van a los puntos de crecimiento y ahí viene el problema de los sabores y eso hay que minimizar también pensar por ejemplo el recurso agua sé que el mango tiene condiciones de estrés he trabajado en Perú en Ecuador Colombia en México y se maneja todas esas condiciones pero también luego del estrés hay que minimizarlo y hay que minimizar la hormona de estrés que se llama el tretileno y evitar la caída de flores y frutos y todos los órganos fisiológicos que me pueda producir los vientos los vientos por ejemplo el pedúnculo floral es muy importante para poder minimizar los vientos fuertes mayor de 18 kilómetros por hora y a veces llega hasta 36 que constantemente en la zona de Oaxaca y Chiapas tengo esos problemas decimos 18 de 23 y a veces llega a 36 y me cae se cae más del 50% de la fruta entonces el trabajo está en incrementar el número de células en el pedúnculo floral para contrarrestar ese movimiento y que las células sean más flexibles y que no sean rígidas para evitar cualquier desordenficio en ese momento entonces hay mecanismos y hay estrategias que podemos trabajar en ese sentido la luminosidad también tiene mucho que ver los días que no pasan sol y pasado y mango dos, tres días no hay producción de carbohidratos y ahí tenemos problemas también tenemos que ver los vientos en la polinización y en el cuajado y el recurso agua nunca nos debe faltar agua en el momento de la floración y en el momento de la frutificación y durante la caída de pétalos hasta 30 días antes de la cosecha al final nosotros vendemos el 90% de agua y el trabajo está allí entonces yo creo que ustedes conocen los rangos climáticos en mango pero si alguien está interesado y me paso más de dos, tres horas hablando de esto es de mucho valor pero ojo problemas de germinación de polio si baja menores de 18 grados entonces que nutrientes y que hormonas intervienen para ampliar la vida útil de ese grano en polio y eso nos puede ayudar mucho aquí los ingenieros de Dubois que trabajamos los ingenieros del gerente técnico de aquí de la zona del Caribe del centro del ingeniero no dude de hacerlo para tener también podemos contribuir a mejorar y a trabajar frente a estos rangos si baja 10 grados no hay producción de fotosintética no hay producción de carbohidratos necesitamos el rango dice de 24 a 26 para un óptimo crecimiento floración y maduración hasta 33 grados pasado eso hay un problema temperaturas menores de 10 grados mango niño temperaturas de 36 grados mango niño o mango sin semilla entonces tenemos que ir buscando y adoptando algunas estrategias para saber cómo contrarrezar creo que los tipos de siembra ustedes se han manejado la forma y el trabajo de la vía estimulación después de la posisitamos la estructura y ese es el trabajo que nos da cuando yo puedo lo primero y lo que hago es una herida incrementa los niveles de terreno y que hace la yema se queda en dormancia por eso que la parte superior que percibe más luz es la que brotará más rápido y la que se quedará en la parte inferior hay que regular la yema para contrastar los niveles que necesito auxinas giberlinas citofilinas en este evento o en cualquier evento de la planta no permitan que cosechar solamente la parte de afuera necesitan cosechar la parte interior en un año cosecho afuera y en otro año cosecho de adentro hacia afuera porque muchas de las yemas están dormidas por el efecto del mal manejo de las podas por ejemplo a una poda se verá a los tres años y después de tres años lo manejo frutas adentro y afuera que no toma color si puede hacer tomar color simplemente hay que contribuir al balance hormonal que contribuye en producción de si quieren más naranja más rojo la chapa el tamaño de la chapa si se puede hacerlo pero en el momento que corresponde no en cualquier momento si quieren un mango con más chapa hay nutrientes y hormonas que contribuyen a la producción de alfosianinas por ejemplo hay nutrientes y hormonas que contribuyen a la producción de caroteno todo esto se ve afectado por efectos de estrés y hay que minimizar en ese sentido si señor tengo entendido que la coloración del punto es directamente proporcional con la inundación es correcto y otra cosa es frecuente en su lugar frutas partes locales nunca lo he visto si mira es mucho tiene que ver con el factor climático ojo piensen que cuando hay muchas lluvias tenemos que tener conocimiento las temperaturas mayor del rango anormal que hormonas se ven afectadas si yo tengo temperaturas mayor de 33 grados y se está formando la semilla se oxidan las citoquilinas si yo tengo menor de 18 grados se afectan las auxilias si yo tengo deltas entre el día y la noche mayor de 16 a 18 grados a auxilias gibralinas y citoquilinas si me voy a la parte nutricional tengo que pensar también por ejemplo las temperaturas los nublados las lluvias fíjate una lluvia que esté después de 4 semanas de haber polinizado que cambia el ritmo hormonal la lluvia que incrementa a auxilias y gibralinas la semilla recepciona eso y que pasa crece la semilla y se rompe la epidermis y hay pudrición interna entonces tenemos que regular esas hormonas por efecto de estrés entonces creo que muchos de los cambios por efecto de estrés de condiciones climáticas nos ve afectado a la calidad de la semilla los nublados si es el pleno cuajado de frutos por ejemplo se cae el cobre y el cobre es un promotor de filen un promotor de antocianinas caen también las citoquininas y es un promotor las polianinas también contribuyen para el color el potasio también contribuye para el color entonces hay una la empresa tiene unos rangos por más de 25 años y se va actualizando cada 5 años por los factores climáticos que nutrientes y que hormonas se ven afectados ¿los podemos ayudar con eso? confírmelo no me creas confirmalo ustedes en función del clima y intervenlo y darle eso por ejemplo si yo tengo mucho follaje interno y la fruta no me toma color implemento muchos altos niveles de zinc magnesio magnesio cobre y todos van a contribuir a la parte de color implemento más citoquininas hay algunos trabajos que nosotros hemos hecho con la fruta interna y falta de luz que el lugar que la chapa tenga un 30 o 40% se reduce a un 10% y cuando implementamos alguna estrategia para incrementar color no llegamos al 40% pero si entre un 25 un 20 y un 25% podemos minimizar los problemas de color entonces cuando yo establezco una planta es importante regular los niveles de etileno en la raíz y en la yema para iniciar la actividad de tratamiento como lo observamos en el mercado de múltiples productos dólar tiene algunos productos que contribuyen a regularizar y a intervenir que los brotes crezcan uniformemente para conformar una buena estructura de planta y para ir manejando la parte de la copa formar el vaso de agua internamente es importante manejar una planta tipo caja no una planta tipo árbol de navidad para poder manipular tanto afuera como en la parte interna para la formación de futuro de la nueva planta yo creo que el tipo de podas ustedes mucho manejamos el podas últimamente en Oaxaca con maquinaria en un lado sí en un lado no y trabajamos para manejar las producciones pero es importante tener en cuenta la por ejemplo primero para establecerlo el tipo de patrón que tengo que se adapte muy bien a mi zona y creo que ustedes ya lo conocen mejor que yo evitar por ejemplo que la que la bolsa cumpla las condiciones para poder soportar cuatro meses o cinco meses o seis meses y evitar sembrar plantas con raíces dobladas porque después nos cobran la factura no te cobra la factura el primer año pero el tercero cuarto quinto y estamos deficiencias deficiencias tú lo sacas esa planta y este es un problema también con manejar las condiciones climáticas para poder manejar la inducción y el cojado y las cosechas y el tipo de suelo que nosotros debemos manejar entonces hay formas de hacerlo yo creo que que esto es de valor este es el establecimiento y ustedes pueden corregir minimizar los problemas de estrés en la raíz y en la parte en el momento que corresponde no sé si el marco acá produce cuatro brotes disculpen yo primera vez vengo acá pero donde he trabajado tengo cuatro brotes al año y cuando produzco brotes tengo que pensar el diámetro del brote en el número de hojas que yo necesito para después manipular las cosas para hacer la planta más productiva ¿ok? pongo este cuadrito no estoy acá pero el mango se presta para me manipular si yo quisiera cosechas en el mes de enero y de febrero y de marzo ¿cuál sería el brote que yo necesito manipularlo para tener una floración? luego ¿cuándo necesito madurar ese brote para incrementar los niveles de etilismo fisiológico y regular los azúteros a la yema para entrar a la inducción floral? luego ¿cuándo y qué condiciones climáticas tengo? ojo y luego entro a la parte de inducción y manejamos diferentes productos en el mercado algunos utilizan nitrato de potasio del 3 al 5% y dependiendo de la variedad hacemos 3 hasta 10 aplicaciones he visto en otras zonas he visto 15 aplicaciones sí porque el ritmo hormonal nos cambia las condiciones climáticas 9 incremento asinas y gibralinas ¿qué necesito? etileno por eso no es esa aplicación entonces ahora estamos trabajando sobre ese efecto en lugar de ser 5, 6, 7 45, 30, 10 antes de entrar a mi tráter regulo los niveles de etileno maduro la hoja sazono la hoja y le mando azúcares a esa hiela para poder manipular la floración luego luego que inicia la floración comienzo a bajar los niveles de etileno por estrés pensando en en el cuajado de la fruta si tengo floraciones muy largas voy a tener más problemas de calidad de fruta pero esta es la decisión de ustedes como manipular la floración y como regular los niveles de estrés para que tenga más vida útil ese grano en el cuajado para que se forme el óvulo se determina el número de semillas de la casca el embrión y la fruta pero eso tienen que trabajar ustedes yo creo que sin otra oportunidad de regreso los voy a presentar su realidad a ustedes pero con lo que yo manejo manejan ustedes los brotes en lugar que ese brote madure 45 días hagan lo que madure 30 días y que eso manejar el otro brote siguiente para manipularlo para la floración hay experiencias que se han hecho con un solo brote con dos brotes pero está en función que es lo que quieren donde tienen la oportunidad de mercado para poder llegar y comercializar a tiempo y en forma pueden ganar más dinero pero el mango es muy es es muy fácil de manipularlo a lo que tú quieras hacerlo simplemente siempre pensando en la parte hormonal si yo tengo un brote por ejemplo algunos podan ahora un ejemplo como he visto podan ahora entonces este brote tengo que manejar dos brotes para manejar floraciones si quieren desde diciembre enero y febrero si es corto o es largo lo tienen que decidir y en función de eso podemos manipular por ejemplo en México tenemos dos flores al año en Perú tenemos una sola floración al año en Ecuador una sola flor al año en Colombia estoy cosechando y viene la otra flor en México estoy cosechando y tengo la flor pero eso lo determinan las condiciones climáticas y puedo manejar el 20% y el 30% más de la floración en el mes de febrero como lo hago en Chiapas por ejemplo en noviembre diciembre tengo una floración y cosecho febrero y marzo y la otra floración que viene el 15 de febrero y termina en marzo pero termina la cosecha en mayo en julio pero eso es dependiendo de su mercado de oportunidad y en función de eso determine también cuando quieren hacer florear al árbol también estamos manejando podas para llegar a la floración por ejemplo sazonamos el segundo brote y podamos para entrar a la inducción también estamos manejando diferentes formas pero es como quieren ustedes trabajar hay varias edades que tienen un lugar entre dos sí normalmente hay pero por ejemplo hay alguna que son así chocano ok no la verdad no conozco esa variedad de mentira el chocano fue desarrollado en Hawái y produce dos veces a la flor no lo he manejado honestamente el tomi que estoy manejando los últimos 12 años yo tengo dos floraciones el tomi también estamos manejando dos floraciones una floración entre entre octubre y noviembre y la otra entre febrero y marzo ok sí discúlpenme ignorar yo no conozco todas las variedades lo que conozco puedo hablar como de tomi de que de ator ok vamos siguiente entonces el manejo de la puda es importante como quiero hacer florear un árbol voy a hacer más rápido pero tengo que trabajar frente a estas condiciones de estrés y en estos momentos más críticos no es que todo que me queda poco simplemente me voy a me voy a pasar a esto tienen que pensar en promover el continuo crecimiento de raíces ¿cuándo? antes y después de la florecina podo tienen tienen dos 60 días para promover y poder soportar los niveles de estrés que le vas a someter antes de la floreación y luego inicia la floreación le hace riego hidratación promueve raíces para poder contrarrestar y manejar los niveles de estrés para llenar la fruta y yo creo que ahí es importante trabajen sobre floreación regulan los niveles de tileno creo que me queda cinco minutos pero esto es importante esta tablita tiene más de 25 años que vamos trabajando y en función del clima ¿qué nutrientes y qué hormonas ella tiene? si ustedes lo necesitan podemos compartir y en función de esto estamos trabajando tengo temperaturas mayores de 28 grados tengo problemas tengo temperaturas menores de 18 grados que problemas y las ventas entre el día y la noche y con eso poder manipular la polinización la floración la frutificación también y contrarrestar estos problemas y esto lo pongo todos estos problemas porque esto es lo que he encontrado aquí en su país y la única forma de minimizar es haciendo en el cuadrito que les mostré primero regula los niveles de nitratos segundo produce más azúcar tercero distribuye mantiene la vida útil del granulco y comienza a diferenciar más números de células y eso se da en floración y decair de pétalos durante cuatro semanas en cambio en aguacates mucho más pero estos son los problemas y en función de estos problemas es lo que trae venimos trabajando en muchos países con condiciones de estos problemas y es acá el momento clave donde tú tienes que trabajar decair de pétalos porque muchas veces los azúcares se van a donde no corresponden a veces no manejamos la producción de azúcares en la parte interna de la planta a nivel de micro trocondria y tenemos problemas de azúcares y el otro problema es cuando los azúcares se van a puntos de crecimiento y no se van a la fruta pero bueno miren les voy a mostrar algunos trabajitos en que tomen simplemente manejando la parte de la inducción floral bueno el porcentaje de floración y el porcentaje en el testigo cuántas toneladas exportables y cuánto la del testigo y los calibres que corresponden en jae igual y cuánto la producción este es en Perú cuando estaba en el equipo de Perú trabajando manejaban ellos mil hectáreas miren el cuajado miren el color la cosecha ahora quieren corregir problemas de estrés este es un trabajo de investigación acaban en México de hacer un trabajo de investigación que ha tenido duración de tres años pero estamos trabajando todos los desórdenes fisiológicos por planta es un 35% más eso promedio un 17% más y esto es el testigo y este es el tratado el color y eso y es solamente trabajando floración y caída de pétalos durante tres semanas eso es todo dice la única forma de evitar la caída de pétalos es con lo hizo todo y con lo que ustedes quieran intervenir en el mercado y lo que crean ustedes conveniente pero háganlo no me crean a mí ustedes tienen el derecho de confirmar si es verdad y si es mentira y sobre los desórdenes fisiológicos en la fruta mi compañero trabajador en Molina tiene toda la presentación de eso que eso lo hace 10 años lo estudiamos y que nutrientes y hormonas contribuyen si hay alguna pregunta estamos a la hora excelente presentación vamos a darle un aplauso pero vamos a prender la luz para ver cuantas preguntas podemos hacer hay muchas preguntas en el ambiente en lo que va prendiendo la luz les puedo preguntar algo en el caso de quien la alternancia definida que existe aquí con estos procesos y estos procedimientos que usan lo controla completamente si lo podemos reducir pero hay un momento clave que eso tenemos que entender el lenguaje del mal somos papás pero con cada hijo aprendemos el lenguaje de cada hijo y mientras no aprendamos eso no podemos corregir los desórdenes fisiológicos en el mundo y tiene su momento y es el momento clave que debemos intervenir hay otra pregunta que tengo respecto al asunto de los brotes vegetativos dos brotes vegetativos y entonces proceder a madurarlo correcto pero en el caso de un solo brote y tratar de madurar ese brote también es posible lo puedes hacer o sea que ahí aceleraríamos si es manipular el brote ok pues vamos con la pregunta entonces a ver si primero felicitarlo por la exposición muchas gracias muy profesional con respecto al balance hormonal usted ha dicho que en el mango podemos intervenir inducir lo que es la floración y provocar flores vamos a decir fuera de lo normal y en el aguacate es posible tengo desde el 2008 trabajando en el aguacate porque en México tenemos cuatro floraciones al año depende de usted cuántas flores quiere y en qué momento y no solamente el calibre de la fruta si define 200 milímetros 800 milímetros para que tenga dependiendo la variedad si son de 300 gramos hasta 500 gramos pero depende de usted si usted me da la oportunidad yo no le voy a cobrar los 100 dólares por hora permítame que gane el dinero usted gracias otra pregunta vamos a ver otra persona ya hay que ovaria si buenos días tengo entendido que después que se despulpa la semilla mientras más rápido se siembra más viabilidad para hacer la prueba de germinación eso me restaría tiempo que qué método se utilizaría para preservar la semilla y mantener la viabilidad mayormente dicen que la mayor viabilidad son dos semanas después de la cosecha quiero incrementar porcentaje de germinación o la otra es sembrar directamente la semilla pero el tiempo se me alarga de la germinación puedes hacer unas pruebas en unas bandejas de 10 semillas saca la parte de la cáscara y solamente la parte interna de la semilla lo promueves y en eso lo puedes asperjar un poquito de hocinas constantemente y ahí te determinas la viabilidad o si no quieres solamente con agua y yo creo que en 10 días esa semilla debe tener el porcentaje de germinación adecuada lo recomendable es dos semanas después de la cosecha ahora si quiero almacenar y transportar hay que darle condiciones de temperatura adecuada para evitar la pérdida del potencial genético al momento de la siembra pero si lo puedes manipular vamos a ver vamos a ver ¿qué hagan? ¿otra persona? sí dos cosas la primera es la razón por la cual usted dice que es preferible los poli embrónicos por encima de los mono embrónicos los poli embrónicos tienen características mejores que los poli embrónicos y eso es lo que hemos visto en las últimas variedades que trabajamos siempre estamos trabajando con poli embrónicos pero en ese caso sería el uso de todos los embriones o solamente los nucelares o los sexuales yo creo que los asexuales es la que mejor es la característica los poli embrónicos por ejemplo es vigor es pero en el caso de los nucelares usualmente son un poquito más pequeños sí por eso te digo lo que pasa es que cada semilla tiene un potencial genético independientemente de quien sea y la otra pregunta es que dijo usted que en México tiene cuatro afloraciones en el aguacate ajá ¿es por variedad o por...? mayormente trabajamos con jaz tenemos 165 mil hectáreas de jaz en México ¿pero las cuatro afloraciones son por inducción o por...? por condiciones climáticas ojo ustedes pueden tener una no sé no conozco yo lo poco que he visto ahora están trabajando con una polinización pero veo que la polinización es muy larga y las polinizaciones muy largas tienen pudrición interna de semillas ¿qué significa? que no tiene mucha vida útil el grano del polen porque la misma afloración produce mucha filera y te mata el grano del polen ¿qué sucede? pudrición interna de la semilla yo trabajo desde 400 metros hasta 2500 metros sobre el nivel del mar y en función de eso utilizo el balance hormonal para la vida útil del grano del polen para la marva de la fruta para la diferenciación celular pero en esos 400 metros ¿ustedes tienen temperatura de cuáda para jaz? de 18 hasta hasta 33 grados muchas gracias una última pregunta si buenos días la situación es dice que hay cuatro floraciones normalmente allá en México se conoce como floración loca la floración que empieza a finales del mes de septiembre y parte de octubre después tenemos la floración aventajada que es en el mes de noviembre noviembre diciembre después la floración normal que es de enero parte de febrero y la última que está recorriendo por condiciones climáticas que le llevaban marseña pero la normalmente se está floreando ya hasta abril abrileña desde el décimo ya a últimas fechas esas son las cuatro floraciones que normalmente están bien definidas si gracias si por ejemplo las condiciones de floraciones que podemos tener septiembre y octubre son otras condiciones climáticas las floraciones de febrero son muy bajas las temperaturas y las floraciones de marzo abril las condiciones climáticas son de más altas temperaturas y en función de esos meses ubicamos a la hormona y al nutriente para minimizar los grados de estrés hay muchos trabajos de investigación va a haber un congreso internacional la tercera semana de julio en ciudad Guzmán que voy a ir a hablar sobre altas temperaturas porque tengo hasta 36 grados que están llegando últimamente bueno una última pregunta sí conociendo nosotros la temperatura promedio del territorio mexicano de qué modo y conociendo que a determinada temperatura pues se va a ver afectado de manera notable la producción de poling ¿cómo han manejado ustedes esa situación en México donde comúnmente las temperaturas andan por los 16, 18, 21 grados 29 grados ¿cómo han manejado ustedes y qué experiencia han tenido en cuanto al comportamiento del poling en los árboles? en los árboles en los árboles mayores de 1800 2200 y 2500 metros sobre el nivel del mar por bajas temperaturas no tengo mucha vida útil del grano del poling y lo único que hago es manejar las reservas producción de azúcares para el yema floral y después mantener la vida útil de ese grano del poling para tener el poling más fuerte no necesito que las 1600 flores amarre necesito por lo menos el 0.05% que amarre y de las producciones que hemos tenido de 4 a 5 o 6 toneladas hemos duplicado la producción al final si gusta alguien que quiere información yo trabajo mucho en la zona de Periván en la parte más alta que de 2.215 metros hasta 2.500 metros del mar sobre cómo incrementar polinización en grano del poling y lo trabajo con reservas producción de más azúcar para que tengan más energía esa flor y ese grano del poling pero un marco a ese nivel no, no ese aguacate ese aguacate no, no, no bueno, podemos las gracias al doctor muchas gracias darme un saludo pero no loницы con reservas uno es más nada pero maestra